la inclusión es una realidad que tenemos que afrontar no todos los espacios son diversos todas las empresas son diversas la gente es distinta y cuando hablamos de empresas que son diversas pero no inclusivas estamos poniendo de las barreras a las mismas personas que son parte de nuestra organización tenemos que transformar nuestra cultura hacia una cultura inclusión en donde todas las personas sean valoradas respetadas y tomadas en cuenta para que esa forma pues todos puedan tener la camiseta bien puesta dentro de la organización y así poder crecer de la mano